Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín, a través de Cor Ecclesia, tu web de Radio Católico. Hoy, en este primer domingo de Adviento, la Iglesia comienza a recorrer un nuevo año litúrgico. Entramos, por tanto, en unos días de especial expectación, renovación y preparación. Jesús advierte que ignoramos cuándo será el momento. Si en esta vida hay un momento decisivo, ¿cuándo será? No lo sabemos. El Señor ni tan solo quiso revelar el momento en que se habría de producir el final del mundo. En fin, todo eso nos conduce hacia una actitud de expectación y de concentración. No sea que llegue y os encuentre dormidos. El tiempo en esta vida es tiempo para la entrega, para la maduración de nuestra capacidad de amar. No es un tiempo para el entretenimiento. Es un tiempo de noviazgo, entre comillas, como preparación para el tiempo de las bodas, en el más allá, en la comunión con Dios y con todos los santos. Pero la vida es un constante comenzar y recomenzar. El hecho es que pasamos por muchos momentos decisivos. Quizás cada día, cada hora, cada minuto, han de convertirse en un tiempo decisivo. Muchos o pocos, pero en definitiva, días, horas y minutos. Es ahí, en el momento concreto donde nos espera el Señor. En la vida nuestra, en la vida de los cristianos, la conversión primera. Este momento único que cada uno recuerda, y en el cual uno hizo claramente aquello que el Señor nos pide. Es importante, pero todavía son más importantes y más difíciles las sucesivas conversiones. En este tiempo litúrgico, nos preparamos para celebrar el gran advenimiento de la venida de nuestro Señor. Navidad, ojalá que cada jornada de nuestra existencia sea un nacimiento a la vida de amor. Quizás resulte que hacer de nuestra vida una permanente Navidad sea la mejor manera de no dormir. Nuestra Madre Santa María vela siempre por nosotros y nos ayuda a caminar siempre en este camino, con nuestro corazón esperando la venida del Salvador. Hermanos y hermanas, que también nosotros podamos estar siempre expectantes, siempre preparados y despiertos, para poder encontrarnos con el Señor que viene a nuestro encuentro. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.